Saludos amigos de este Submario Torres Plots Estamos aquí una vez más trayéndoles un video interesante pero a la vez muy preocupante Ya que se trata de la peligrosa enfermedad llamada dengue Producida por el mosquito Aedes aegyptis Pero que en este clima tropical ya es endémica O sea que es una enfermedad que se va a generar año tras año para esta época de manera indefectible Pues el ambiente cálido provee las facilidades para que prolifere dicho mosquito Y que afecte a nuestra población ¿Para qué población afecta básicamente? Afecta básicamente a la población más inofensiva La más desprotegida La más vulnerable Que son nuestros niños Nuestros niños que juegan donde quiera Y sobre todo que tenemos una población muy pobre Tenemos una población con poca educación Y que precisamente este tipo de contenido queremos hacerlo Para que ustedes lo entiendan Lo compartan Y puedan llevar nuestra inquietud Y a la vez soluciones a toda la población Para evitar las posibles defunciones De nuestros niños y también adultos Porque depende de cómo se trata Pues bien Este mosquito Se alberga en las partes oscuras Puede depositar sus huevos en el agua limpia Por lo que la recomendación principal es Mantener todo tapado Si son tanques de grande contenido Pueden pues Utilizar el cloro para evitar Que depositen sus huevos No significa que no lo vayan a hacer Pero los aleja Entonces posterior a eso Tenerlo bien tapado El dengue clásico Como se llama Es un dengue que Tratado a tiempo Puede ser manejado de manera ambulatoria Usando acetaminofén Jamás le den a un niño Aspirina Pues esto contribuye A la dilución de la sangre Y que por ende Bajen las plaquetas Lo que conlleva al dengue hemorrágico Que es donde peligra la vida de cada ser humano Que sufre esta enfermedad El dengue clásico Al igual que el hemorrágico Tiene un promedio Entre 7 y 9 días Desde su inicio Pero va A depender De que tan degradado Este el nivel de la sangre Con las plaquetas Siempre es bueno La hidratación La hidratación Y el chequeo periódico Y diariamente Hacerle un hemograma Para ver como va El nivel de las plaquetas Y como va evolucionando el niño Siempre Les va a dar O sea Va a tener el mismo periodo De 5 días Y de ahí empieza Si se va a hacer crítico Va a empeorar Y si finalmente se cura Saldrá Dentro de los 9 días Pero Hay que hacer la salvedad Que Dependiendo de como se trate el niño Y que se mantengan las plaquetas Podría degenerar O quedarse clásico O degenerar en hemorrágico Cuando degeneran en hemorrágico Estamos en un alto riesgo Pues el niño va empeorando Cada vez más Que hay que hacer Hidratarlo Pero Con su medida Eso lo va a hacer el médico Pues no se puede sobre hidratar Pero además de eso Debemos hacer que el niño Pueda Incrementar El nivel de plaquetas En sangre Mucha gente Les da un jugo de guayaba Muchísimas cosas En nuestro caso particular Tuvimos un niño Que evolucionó A dengue hemorrágico Muy crítico Y Pudimos No quería comer nada Y logramos que Con el pediachur O sea Este líquido Que venden para niños Y para adultos Pero ya con otro nombre El pediachur Que es el de los niños Logramos que él lo tomara Y que elevara sus plaquetas Luego está Incluso en cuidado intensivo Y gracias a Dios Logramos Y con los médicos De que Pudiéramos rebasar Esa situación Por lo que Es como le decimos No se deben descuidar El hemograma Debe ser diario Hasta que pase La cuarentena Por decirlo así Los nueve días Del periodo Y que se pueda ver La evolución positiva Del niño Ya saben La descacharización Evitar que se acumule agua En una botella En un envase cualquiera Es prioritario Y es vital Recuerden Es una enfermedad Endémica nuestra Por nuestro clima tropical Podría convertirse En una epidemia Pero jamás En una pandemia Porque el clima mundial No favorece Al mosquito O sea Solamente se da acá Y como dato estadístico Quiero decirle que En el cono sur Y básicamente En Brasil Tienen una situación Muy crítica Donde han tenido Muchos decesos Y que lamentablemente No pudieron evitarlo Igual acá Tenemos un gran brote Debemos decirle A las autoridades Que no oculten Las cifras reales Y que año tras año Hay una campaña De educación previa Para evitar Que caigamos En la misma situación Así que ya ustedes saben Con este Audiovisual Esperamos que todos Entiendan De que hay que tener La precaución Que les sirva El modo de educación Si quieren Le dan Un like Pero básicamente Todos tenemos La obligación De compartirlo Para que esta información Les llegue a todos Y evitar Que nuestros niños Nuestros futuros Hombres y mujeres Que harán Darán todo Por nuestra patria Pues que pierdan Lamentablemente Su vida Así que con la prevención Todo se puede solucionar Muchas gracias